¡Murra! 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 Voy por el camino, voy caminando, muy solitario, en mi caballo. ¡Ah! ¡Cuánta felicidad hay allá a lo lejos! ¡Me voy a acercar! ¡Ay, qué bonito, Naquito! Ay, ¿por qué se llevarán tan bien y yo tan solo? ¡Quiero, quiero, 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 quiero! Ah, eh, disculpe la interrupción, señorita, pero ¿cómo le hace para estar rodeada de tantos amigos? Muy fácil, Don Munra. A todos estos GATTs los conocí por MySpace. ¡Abre el suyo, Don Munra! Ok, ahora meto mi contraseña, Munra, guión bajo 76, y mi foto emo, y ahora voy a poner en mi perfil... ¿Es un MySpace, Don Munra? Ah, ajá, sí, sí, sí. ¿No está muy afeminado? Ah, no, porque Kitty nunca va a desentonar con el arco iris que puse atrás, y mi foto emo, si se fijó usted muy bien con mi flequito... ¡Vengan a ver el MySpace de Don Munra! No, 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 véanlo bien, está muy bueno. ¡No, nada, no, 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 la que, no, 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 ni... ¡Malditos under fiancanz, no, malditos under planes! ¡Nurra, Urra, Ej Wajal!